hola hola mis amores estamos ya aquí preparando para hacer la horchata de coco miren yo ya tengo el coco lavado y ya tengo aquí en la licuadora le voy a estar agarrando agua para licuarlo y hacer la horchata aquí tengo la leche miren porque se le pone leche vainilla y el coco eso es todo así y dando agua en este guacal he comentado que yo no uso agua de la llave miren estarle poniendo lo que es aquí agua y lo voy a estar licuando tengo la vainilla también aquí ya preparada y lo que es la azúcar vamos a estar licuando lo que es el coco y aquí lo vamos a estar colando miren les mostré que ahí tenía el colador esta es una rica horchata de coco miren y aquí vamos a estar poniendo lo que es más agua miren y poniéndole más coco miren el coco tiene que estar duro o yo busqué los pocos que ya tienen la carne bien dura y aquí ya están así miren y ya están así miren y vamos a estar licuando Esta es una deliciosa chapa de coco miren Lo saco así porque esto lo volvemos a licuar Porque como siempre le queda Ahí, ¿verdad? Entonces Esto lo pongo aquí Y Miren Como está Miren colando Se le saca lo que es la leche al coco Miren Esto lo vamos a volver a echar aquí Porque como el coco está bien duro Miren Estoy dando bien a la licuadora Porque si no se tira para Se tira En nuestro país Pues uno lo lleva al molino En el molino es una pasadita Y yo tengo molino Que no voy a dar a ganas Para estarlo armando Miren Ahí está el jugo Miren Esto es lo que es el coco Y Tenemos la azúcar aquí Miren Yo le echo al calco así porque No me gusta muy dulce Miren Y aquí le voy a estar poniendo lo que es la leche Miren Lo voy a estar meneando Esta es la colchada de coco Muy deliciosa Dejenme en los comentarios Si ustedes ya en sus países Hacen esta deliciosa colchada Que deliciosa refresco Que rico Vamos a estar dando plato de hielo El hielo yo lo congelo aquí en estos vasos Como ya todos saben Que esta tacita es la que yo La que me gusta Miren Vamos a estar echando lo que es hielo Hielo Y vamos a estarle tumbando el pichel Miren Y vamos a usar pucharon Miren Pues bien mis amores Esta es la deliciosa horchada de coco Miren Que fueron los ingredientes Yo pelé los cocos Hice el video ahí Pelando los cocos Y les daqué la carne Perdón Esto no es la carne La comida del coco Estoy algo mal de la garganta Y lo licué Y le puse vainilla Y azúcar Eso es todo Miren Muy delicioso Esta es una deliciosa horchata de coco Miren Pues bien mis amores Si todavía no estés suscrito al canal de Rosita y sus ideas Le invito a que se suscriban Comenten y compartan Ponganme like Toquen la campanita Bye bye Nos vemos al próximo video